El Papa Francisco aterrizó este viernes en la base aérea de Monterreal, a unos 40 kilómetros de la localidad de Fátima, y fue recibido por el presidente de la República Portuguesa Marcelo Revelo de Sousa. El avión papal tocó tierra y se dirigió a una plazoleta ubicada en el área B. Una vez detenido, el nuncio apostólico en Portugal subió las escalerillas para saludar al pontífice. Luego, Jorge Mario Bergoglio bajó del avión y fue recibido por el presidente, quien estuvo acompañado por autoridades políticas y religiosas, junto a un grupo de unas mil personas. En la ceremonia de bienvenida se tocaron los himnos portugueses y Vaticano. Se tuvieron honores militares, honores a la bandera y presentación de las delegaciones bilaterales. Inmediatamente después tuvo lugar un encuentro privado entre Francisco y Revelo de Sousa, en la sala del edificio de la Torre de Control. La reunión concluyó con un intercambio de regalos hasta el santuario. La visita apostólica del Papa Argentino a Fátima, que durará poco más de 23 horas, tiene como objetivo recordar los 100 años de las apariciones de la Virgen a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta, y declarar como santos a estos dos últimos. Con información de Andrés Beltramo, enviado Notimex.